El Rally Ghost Country es la categoría del Dakar, que tienen cuatro categorías, moto, UTV, quad y camionetas, camionetas preparadas y tenemos una categoría que se llama turismo, que corre con una camioneta de calle con pocas modificaciones. Son cuatro fechas en el año, la primera se hizo el desafío guaraní, el FIACO de Azur, la segunda fecha la hacemos del 28 al 30 de junio por los caminos de Cazapá y Guairá, la tercera fecha la veremos todavía por el tema climático de mucha agua y una cuarta fecha que viene al departamento de Paraguay en el mes de noviembre. Sí, estamos trabajando para llevar unos víveres a la zona de Cazapá, hay mucha gente necesitada en esa zona, es uno de los departamentos más pobres, entonces tenemos que ponernos la camisa de paraguayo y ayudar. La idea nuestra como comenzó esto es conocer Paraguay, Paraguay adentro, Paraguay que nadie conoce, nosotros tenemos muchas cosas lindas dentro de nuestros bellos departamentos que componen el Paraguay. Invitamos a que nos acompañen en la segunda fecha del 28 al 30 a conocer Cazapá y Guairá, hay lugares hermosos, no han necesitado salir de vacaciones, tenemos todo acá. Invitamos a todos aquellos que quieran ser partícipes de esta fecha a seguirnos por las redes sociales, tenemos en el Facebook Campeonato Paraguay de Cross Country, en la página www.rallycc.com.pi y a los teléfonos 081-654-030-0982-377-423. Bueno, hoy estuvimos como anfitrión aquí en Autologic Tata Motor, esta fue la primera reunión del Rally Cross Country de la segunda fecha, bueno hoy se definió un poquito fechas, los departamentos que van a estar abarcando la carrera, bueno, nosotros como equipo realmente estamos muy contentos, estamos motivados, estamos preparando dos camionetas de vuelta, entonces tenemos todas las ganas de que arranque esta nueva edición. La fecha quedó hoy para el 28, 29 de junio, la expectativa que tenemos desde Tata realmente es poder concluir la carrera y ganar en nuestras respectivas categorías. El año pasado ya estuvimos compitiendo, tuvimos muy buenos resultados con nuestra camioneta totalmente estándar, hoy día mejoramos pequeñas cosas en la camioneta y realmente nos está dando muy buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!